Ayer en el capítulo de reparos, una vez más, intervención dejó claras cuáles son las maneras de proceder del equipo de gobierno del PNV. Que si bien es cierto, viene subsanando algunos de los contratos históricos en situación irregular que tenía el anterior equipo de gobierno del PSE, no es menos cierto que están acuñando nuevos contratos de difícil justificación. Y para ello están, como muestra, los dos reparos referidos a la campaña publicitaria Gabón al día, en los que se denuncia un fraccionamiento de 13 contratos que en total llegan a un valor superior a 26.000 euros. Y esto, además, teniendo en cuenta que hay contratado un servicio para la inserción, creación, composición y demás de anuncios de cualquier medio de comunicación, por 229.000 euros, eso sí en cuatro años, pero este servicio existe y aún así han tenido que recurrir a hacer nuevos contratos para la campaña de Navidad. Esto nos lleva, además, a hacer una reflexión y es cuánto dinero se gasta este ayuntamiento en publicidad. Porque solamente entre el periódico municipal, que no sé si es bimensual o mensual, y las redes sociales de Baracaldo son más de 100.000 euros anuales. Y esto, teniendo en cuenta que estamos excluyendo el contrato que he nombrado anteriormente para la inclusión de anuncios y de mediación, y otros contratos de dudoso objetivo, como puede ser el Baracaldo cumple del PNV, que son más hechos para publicidad y autobombo que para fomentar la transparencia, como ellos y ellas dicen. Gracias. 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 Gracias.